Con representantes de más de 13 movimientos médicos quienes rechazaron el aumento de un 10% hecho por el gobierno de los trabajadores del sector. Pedro, sí, aspirante a la presidencia del Colegio Médico, criticó que la actual directiva se enfrascare en un proceso de negociación por reajuste salarial en medio de un proceso eleccionario. Que las expectativas nuestras eran de un 15% y que se indexara anualmente o cada dos años, porque ya este 10% el año próximo, la inflación, ¿qué va a ocurrir con él? Sí, se expresó en estos términos al anunciar el apoyo de varios movimientos médicos a su candidatura a la presidencia del Gremio de los Galenos.